Hola, ¿cómo están? Les voy a presentar mis cosas de violeta. Bueno, empezamos por este póster. Y uso estos pósteres. Del otro lado está los míos. Esta carta, que no sé si se nota. No sé si se nota muy bien. Y este póster. Bueno. Espera un minuto. Y después acá les voy a presentar todo. Bueno. Acá tengo este póster, que me vino a la revista número 9. Y este, hoy somos más. Bueno. Este, que no sé si se nota, pero son esos. Esos. Bueno. Acá están todas las cosas de violeta. Y empecemos por esto. Que esto, bueno. Me vino el paquete. Es un paquete. Son dos paquetes. Pero tengo más cosas. Más. Esta es una bolsita que me la compró mi mamá en una juguetería. Esta es de la segunda temporada y esta es de la primera. Me la regaló un amigo para mi cumpleaños. Bueno. Después de irnos por este, por esta invitación de cumpleaños. Y también este paquete. que es de cartas un juego de cartas que hay unas cartas y después tenemos una hoja que yo la saque de una revista esperen un minuto a ver esperen que lo abro después tenemos las revistas tengo la número 1 que ahí la están viendo la número 1 la número 2 la número 3 la número 4 la número 5 la número 6 la número 7 la número 8 la número 9 la número 10 la número 11 y la número 17 es la mejor de todas acá tenemos un pintal a la bellas de violeta Ahí esperen que os foco Esperen Y ahí Esta es una lapicera de violeta Es así Y tienen unos brillos Después tengo este Que es el escrito Y después tengo este Que es el original Bueno, no tiene eso que es acá Pero me parece que para mí es el original No sé para ustedes Esperen Que haga una página Acá Y al principio Esperen que les muestre Y tiene estos ojos Tiene eso Y al final no tiene nada Y no sé dónde la compramos Después Después tengo esto Que fue para Mi cumpleaños Violeta Y listo Violeta La cartuchera Cartuchera Después tengo la carpeta Esperen La carpeta Tiene Algunas Fotos Y eso Ahí hay una foto Un recorte Acá Acá Este de Juntos somos más Perdón Esto cuando fui a ver a Violeta Al concierto Me compré esta vincha Y un collar Y al final Del video se los muestro Bueno Estos stickers Que ya se los pegaron todos Este Esta Cosa que me la regaló una amiga ¿Por qué les muestro esto? Bueno Tiene ese sticker de Violeta Y también se los muestro Porque Tiene Por ejemplo Ahí dice Violeta Y están todos los stickers Que yo tengo de Violeta También tengo Este de Tomás De León De Francesca Camila De Braco De Ludmila De Luca De Andrés De Jade De Germán Puse Germán Porque no hay más Más A Ahí Obvio que no puse Nati Porque no hay más A Claro Claro Diego Que es de la segunda temporada Marco Y Marco Y Ya No se si se rota muy bien Pero bueno Está casi toda rosa La libreta Tiene esto de Monster High, ese corazón Esas florcitas Y eso de Violeta La mochila de Violeta Tiene este bolsillo Este bolsillo Y estos bolsillos Y estos bolsillos Que también tiene el otro lado Y también Tengo esto que Venía con la etiqueta de Violeta Porque Yo tenía una amiga Que Que su cumpleaños Lo hizo de Violeta Entonces yo le saqué la etiqueta de Violeta Porque no me gustaba en ese año Como cumplíamos Cuatro años Yo tengo seis ahora Estos stickers Ah, ya se los mostré Este que es bien, bien, bien largo Este que es Francesca y Violeta Este es medio arrugadito De Violeta Este que es Mega Poster Mis Repes del Álbum Mi Álbum El Número 3 Tiene unas cartas El Poster El Poster del Álbum Que te vieron Porque ahí te dice Con un Super Poster Después tenemos Juntos Ay, ya se los mostré Me vuelvo loca Esta carta Es así Y del otro lado Todas son así Les muestro una Una página que se me salió Estos stickers Que son Aviso Son stickers Por eso te vienen Tanta cantidad Porque Si serían bolseras No te vendrían Tanta cantidad Serían nada más que Una o dos Parece que uno No puede ver Tanta cantidad Algo te ilusionas Si son stickers Yo me ilusioné Cuando pensé Que eran Pulseras Pero cuando Me la compré A la once No No eran stickers Esta colita Que es de Violeta No sé si Se nota Venía la etiqueta Y Y se la saqué Y la tiré De la basura También tengo Unos vasitos Que ahí se los muestro Creo que nada más Bueno chicas Ahora les voy a mostrar Lo que me falta mostrar Vale Vale Espera Perdón Ah, acá está Y eso fue todo Chao Chao Un beso grande Ponme en comentarios Por favor Bye Mua Se enfadiza Violeta Bye bye Bye